¿Quién lo hizo? ¿Y a su nombre? ¿Y a su nombre? ¿Y a su nombre? ¿Y a su nombre? ¡Asunción! ¡Mire nomás! Asunción Javier López ¡Mire cómo está chorrando! ¡Mire nomás! ¡Es exagerado! Un calor A ver, ¿qué más sentiste? Un calor en todo mi cuerpo Y sentí que algo me salía ¡Alabas! Estás sintiendo la gloria de Dios tu mujer ¡Amén! Hay alguien en tu familia que no es salvo Y que tú has llorado mucho por esa persona El Señor te dice, mujer ¡Un genio! ¡Gracias! ¡Gracias!